¡Hola amigos del canal Random! Volvemos con una nueva película de esta saga. Si no has visto los anteriores, dale a la pausa y pincha aquí, así te pones en situación. Hoy hablaremos de... Camino hacia el Terror 5 o Camino Sangriento 5, Linaje Caníbal. ¡Dentro vídeo! La película comienza diciéndonos que Fair Lake fue fundada en 1814 y que su población desapareció en 1817 sin que nadie sepa qué pasó. Se supone que desaparecieron por culpa de las familias de caníbales, pero según nos contaron en la segunda película, su aspecto deforme y canibalismo provenía de la endogamia y sobre todo de los productos químicos de una fábrica. Pero claro, este tipo de fábricas no existían en 1814. Una pareja estaba... regando la margarita, ¿eh? Pero los interrumpen sus amigos, que estaban disfrazados de deformes porque se supone que hay un festival montañés. ¿Eso es disfrazarse de montañeros? Al menos ponte bien la máscara entre plano y plano. ¡Chupacharcos! Kaylin Weber es una periodista que nos informa de las fiestas que tienen lugar en el pequeño pueblo de Fair Lake. Mientras, le observa un niño que se está sacando un moco. El niño parece que se está rascando en lugar de buscar petróleo, pero lo peor de todo es que en cada plano lo hace con una mano distinta. La periodista sale a correr al bosque, pero allí se encuentra con un piojoso que la ataca. Un vejete ayuda a la chica, pero de repente saca un hacha mágica y la mata. Sí, es un hacha mágica porque antes no la vimos por ningún lado. Julian cuenta a sus amigos la historia de Fair Lake, en la que los montañeros acabaron con todo el mundo y los cocinaron. Según las películas, todos los jóvenes norteamericanos toman drogas, así que no falta la bolsita con sustancias, la cual vemos que va cambiando según el plano. ¿Qué son esos lacasitos? Mientras tanto, los piojosos andan desangrando a la periodista, la cual vemos que es un muñeco de AliExpress. Los chavales se dirigen hacia el festival, pero se le cruza el jefe de los piojosos y finalmente el auto se estrella contra un árbol. Milagrosamente, todos están perfectamente, incluso este tío, al que ya vimos que no llevaba cinturón de seguridad. Los chicos se acercan al viejo, que está tirado en la carretera, y este se supone que corta a Billy. Y digo que se supone porque no vemos la sangre. Los jóvenes porretas comienzan a darle patadas al tío de la gorra y... ¡Vaya, qué casualidad! Justamente aparece la policía. ¿Pero por qué detienen al de la gorra? ¿Ves que tres tíos están pegándole patadas a un anciano y lo detienes a él? Al menos pregúntale cómo está. Llega un furgón de la policía y meten dentro de él a todo el mundo. Mientras tanto, Junior ha encontrado la droga de los chavales. La sheriff le dice a su compañero que se quede ahí esperando a la grúa, y que ella se llevará a los detenidos. ¿Por qué la radio de la chica está rota y la de él no? ¡Hija, a tal en corto que te está dando todas las mierdas! Cuando se van los vehículos, aparecen los piojosos y atacan al policía, el cual no hace nada. ¡Hombre, no sé! Yo si veo a tres tíos deformes, armados, corriendo hacia mí, al menos saco la pistola, llamadme raro. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Por eso mueres. Una vez en la comisaría, Billy le dice a la sheriff que las drogas son suyas y que libera a sus amigos que no tienen culpa de nada. ¡Ojo a esto! ¿Que la chica los libera? Pues porque sí. Le da igual que estuvieran pateando a un calvo malvado en mitad de la carretera. Aunque antes de eso, vimos que el doctor le curó la herida a Billy, y parece que le pusieron puntos ahí, en esa celda tan higiénica. Y fijaos la chapuza que ha hecho el doctor con el vendaje. Como la periodista no ha aparecido porque anda muerta, su compañera la sustituye, y vemos que al cambio de plano, tiene una mano sujetando el micrófono cuando antes lo sostenía con las dos. Angela acoteja las huellas del calvo malvado y descubre que está en busca y captura desde hace 30 años. ¡Vaya! ¡El calvo es el malo! ¡Qué sorpresa! Que por cierto, menudo photoshop de mierda, ¿no? Los piojosos destrozan la antena de telefonía y luego se dirigen a la central eléctrica para cortar la corriente. Los mugrosos parecen saber a dónde tienen que ir y qué es lo que tienen que romper. Aunque dudo mucho que hubieran estado antes en una central eléctrica. El vigilante aparece por allí y lo cuelgan. ¡Vamos a ver! ¿Cómo es posible que lo estén colgando? ¿Alguien me puede explicar cómo han puesto ahí arriba un par de poleas y una cuerda? En fin, da igual. Al final comerán vigilante frito, pero a oscuras. La ciudad está sin luz y Angela saca al borracho del pueblo de su celda. Mientras tanto, una de las chicas sale para llevarle comida a Billy. Por el camino, la rubia genérica se encuentra a uno de los piojosos, pero a pesar de que intenta huir, la mata bajo la luz de la luna llena. ¡Espera, espera, espera! ¿Cómo que luna llena? Cuando los piojosos asaltaron la central eléctrica, ¡no había luna llena! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible hacerlo tan mal? Julian llega a la comisaría para hablar con Billy. Mientras tanto, los piojosos entran a la habitación y se llevan a Gus. Algo que no entiendo. Se supone que los mugrosos están en el pueblo para rescatar al calvo malvado. Entonces, ¿por qué se entretienen matando a esta gente? ¿Quieren vengarse de lo que le pasó en la carretera? Y si fuera así, ¿cómo es posible que sepan en qué habitación estaban? Lita intenta escapar, pero uno de los deformes se le echa encima y se deshace de él clavándole la navaja de Julian, que antes no estaba así. Los deformes han atrapado a Gus y se divierten partiéndole las piernas. Luego lo tiran delante de la comisaría y lo atropellan. ¿Tiene sentido esta escena? Pues no, porque lo único que han conseguido es prevenir a la Serif y a todos los que están con ella. Por cierto, ¿dónde está la chica que le pegó el navajazo al piojoso? El calvo se está partiendo de risa, con lo que es el momento perfecto para que encontréis los dos errores de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! La pulsera del calvo ha cambiado de brazo, pero aún falta un error. Decidnos en comentarios cuáles. Angela tiene un plan. Darle armas a los dos porretas y al borracho del pueblo. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Luego decide ir sola a la tienda de enfrente para buscar un generador con el que usar una radio. Otra cosa más. Se supone que todo el pueblo está en el festival de música. ¿De verdad no se ha quedado nadie allí? ¿No hay niños ni jubilados? ¿Y por qué quedarse en el pueblo cuando pueden subirse a un vehículo y salir a pedir ayuda? Como nadie se quedó vigilando fuera de la tienda, uno de los mugrosos se lleva el muñeco que está a la entrada para usarlo como cebo. Tres dedos pega un grito, así que Angela sale fuera y dispara al muñeco de cartón. Con lo que se queda tranquila y vuelve con el generador. Pero vamos a ver, pellizca bombillas. Has oído un grito dentro de la tienda. Te has encontrado el muñeco de la entrada ahí en medio. ¿Y todo eso te parece normal? No sé, ¿no se te ha ocurrido que haya entrado alguien, ha gritado y te ha dejado ahí el muñeco? Al menos asegúrate de que no hay nadie dentro de la tienda. Mientras tanto, Billy estaba en la ventana apuntando por si venía alguien. ¿No viste entrar al piojoso en la tienda o qué? Angela consigue comunicarse por radio con Lola Stirl, alias Puño de Hierro Versión Porreta, el cual oye el disparo del borracho que por poco mata a Alita. ¿Ves cómo no era buena idea darle un arma al borracho del pueblo? Billy se va con Julian a buscar a Cruz, a la cual se encuentran muerta y al seguir a tres dedos son atrapados. Se nota muchísimo que el pueblo está dentro de un plató. Además debe ser pequeño, porque los vemos pasar una y otra vez por los mismos sitios. Billy se despierta enterrado en un campo de fútbol con Julian a su lado. El cual está encadenado a la portería. El por qué a Julian lo han dejado en ropa interior es un misterio para mí, como también lo es el hecho de que haya luz en parte del campo de fútbol cuando se supone que dejaron sin electricidad a toda la ciudad. En fin, que el piojoso atropella la cabeza del muñeco que se parece a Billy, y las piernas de goma de Julian. Angela tiene otra idea, darle al borracho la llave de su vehículo para que vaya al festival y avisa a los agentes que hay allí. Y al igual que todas las ideas de la sheriff, esta también sale mal. Y los piojosos comienzan a cocinar al borracho en la ferretería frente a la comisaría. ¡Vamos a ver! La sheriff estaba todo el tiempo mirando por la ventana. ¿Cómo es posible que no los haya visto entrar? Angela escucha los gritos del borracho, aunque antes no los oyó cuando lo encerraron. Ni tampoco yo el ruido del taladro, ni los golpes al bidón, ni las risas, ni nada. Porque aquí todo vale. La sheriff se dirige hacia la ferretería y sale volando. Mientras tanto, el calvo convence a Alita para que lo libere y paga el error con sus ojos. Si es que el calvo es el malo, os lo tengo dicho y seguí sin hacerme caso. Angela vuelve a encerrar al calvo malvado en la celda tras haberle disparado. ¿Y por qué los piojosos no atacaron a la chica mientras estaba en el suelo? Es que en esta película los personajes hacen cosas muy raras. Como Alita está mal herida, Angela sale a buscar ayuda. ¿En serio? ¿Y la deja sola con el calvo? En fin, fuera se encuentra al novio, al cual mata al abrir la puerta. ¿Pero cuándo lo atraparon? ¿Y en qué momento dejaron el coche ahí y prepararon la trampa? Alita se pone nerviosa ante las amenazas del calvo y a pesar de no ver nada, sale como puede de la comisaría. Los piojosos liberan al calvo y encierran a Angela. Pero vamos a ver, guionista de pacotilla, que te dieron el carnet de guionista en la tómbola. ¿Cómo es posible que Alita se haya escapado y no se haya cruzado con los piojosos? Tres dedos llevó a la serif a la comisaría, con lo que sí o sí deberían haberse encontrado con Alita. Total, que al calvo le da por creerse Jigsaw y le dice a la chica que la escopeta se disparará y la matará si baja el talón. Pero al menos la muerte será más rápida que si muere quemada. Pero bueno, da igual. La serif muere y los piojosos se encuentran a Alita para llevársela de paseo. Fin. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!